¿Qué pasa con la conversa? Para esta introducción, no te había visto. Sí, pura pasión, somos pura pasión, un pelotón de pasión. Muy bien. Pablo, te puedo, ya lo dije, te puedo tratar de tú porque hoy día no eres senador. Don Tomás, tráteme de Pablo. Pablo, Pablo y Tomás. Pablo, fue muy impresionante hace algunos días atrás, mientras veía tolerancia cero, pero, te lo digo con mucho respeto, pero con mucha franqueza, verte, verte, desarmarte y des, ¿cómo decirte? Desarmarte y obnubilarte tan potentemente con lo que ocurrió, y todo Chile lo sabe, con el papel y la pregunta y la afirmación de Fernando Pausen, que después dio una explicación domingo siguiente. ¿Por qué tanto, Pablo? Y si me permites, quiero decirte lo siguiente, que finalmente si uno no se acuerda lo que hizo hace 30, 40 o 25 años atrás, yo decía, bueno, pero Pablo podría haber dicho, ¿sabes qué? No me acuerdo. No me acuerdo si era esa elección o la otra. Dice, dame tres minutos el próximo domingo, veo mi agenda, lo chequeo y te lo cuento. Y nada más. A ver, lo que pasa es que es muy fácil ver las cosas desde afuera. Uno está en un programa que espera que las formas y las preguntas hubiesen sido distintas. Lo que me pasó a mí es que no entendía hacia dónde iba la pregunta. En un minuto dado se me señala que hay un documento oficial. Primero me preguntan, perdón, no recuerdo bien la secuencia, pero si voté o no voté. Obviamente que señalé que había votado. Se puso en duda que había votado. Finalmente que había un certificado oficial que no voté. Me dice entre medio, Fernando, tú has faltado la verdad. La verdad es que yo soy una persona que he tratado toda mi vida de decir la verdad, de actuar con honestidad. Y no entendí lo que estaba pasando, hacia dónde iba, cuál era el objetivo de la pregunta. Para mí hubiera sido muy simple. Te fijas que hubiera dicho, tengo aquí un documento que ha entregado el Cervel, que tú no votaste en el plebiscito. Tu primera votación es cuando votaste en San Bernardo. Yo hubiera mirado el papel y hubiera dicho, yo creo que hay un error. Entonces, las formas fue lo que me llevó a un nivel de confusión. Y pasaba que yo estaba todo el rato tratando de recordar el local. No pude lograr el local. Me acordaba de los otros, el de San Bernardo. Yo me cambié después a la Pincoya, voté en la Pincoya. Después me cambié a la Pintana. Entonces, ha faltado la verdad. Hay un documento oficial. Y me pasó lo que le hubiera pasado a mucha gente. Te bajó la duda, te fijas. Y bueno, no logré superar el episodio, pero en ese minuto. Y obviamente que me confundí. Traté siempre de recordar el minuto de votar. Y debo decirte algo que no es la explicación. Pero sí recordaba que durante ese año, mi familia, vivimos una situación muy compleja con una enfermedad muy grave de un hermano. Y pasamos todo ese semestre del plebiscito muy concentrado familiarmente en esa situación. Entonces, en algún minuto, bueno, yo dije, no me acordaba del local y me confundí. Sí, pero hay algo que creo que finalmente terminó siendo más valioso. Obviamente al día siguiente se aclaró, estuvo certificado, había un error, en fin. Pero fue la forma. Y yo lo que más valoro, la respuesta de Fernando, porque le escribí un texto, un mensaje de texto, primero que nada, diciendo lo que había sido una persona muy noble, en la forma que reaccionó al programa siguiente. Creo que ennobleció el periodismo, como lo escribí. También Fernando. Creo que ennobleció el servicio público, la política. Creo que actuó notablemente. Así que el daño, el dolor que sintió él, yo, en este episodio, está superado. No, yo sé. Pero, ¿sabes, Pablo? Esto no es una conversa política, es una conversa más bien humana, obviamente, distinta. Vamos por otro carril, siempre el cara a cara por años. Yo pensaba en ese momento, sentado en el libro de mi casa, y dije, no hemos visto dos veces, esta es la segunda vez que nos vemos en la vida. Habíamos conversado en el Caracar hace como 12 años. Y yo dije, un tipo que lleva 30 años en política, no deberá descomponerse con nada. Y debería haberlo tomado con mucho más tranquilidad. Y yo pensaba, y lo comentaba con mi familia, decía, ¿hasta qué punto un político, un candidato presidencial, y Pablo Longueira, qué presiones feroces debe tener para tener que ser siempre Superman en todas las respuestas, tener respuesta para todo, ser absolutamente asertivo, no tener dudas de nada? Y eso no existe, ese ser humano no existe, Pablo. No, no existe, y yo creo que es un error muchas veces de los políticos el tratar de ser un Superman, el tratar de creer que uno tiene que saber todo. Una computadora de todo. Claro, yo muy por el contrario, yo creo que la capacidad y el talento en el servicio público, y creo que en todas las actividades, es tener la capacidad de convocar, dirigir equipos, y no creerse que uno lo sabe todo. Yo soy una persona que no me gusta hablar de cosas que no domino, y reconocer que debo estudiarla, que debo consultar, que me debo asesorar. La gente que a mí me genera más distancia, es esa gente que cree que lo sabe todo. Y yo no lo sé todo. Y tengo errores, y cometo errores, somos humanos, y exigirle a un político que nunca se equivoque, me parece un profundo error. Lo importante es que uno tenga la capacidad de reconocerlo, tenga la capacidad de envendar, porque somos todos humanos. A mí lo que me pasó ahí, hay mucha gente que, fíjate, me decía Tomás, a mí me pasó lo mismo. Yo me pensé, ¿dónde voté y no me pude acordar de votar? Obviamente que uno no tenía la noción de haberlo hecho, haber votado, y mucha gente me dijo, a mí, fíjate, no me podía acordar de dónde voté. Entonces, yo traté en ese minuto de recordar ese minuto para decirle, tengo la convicción porque me acuerdo dónde voté. Como no lo recordé, finalmente me confundí, pero yo creo que lo peor es que pretendamos, oye, esconder un ser humano, igual que cualquiera, que cometemos errores, y tenemos que actuar con honestidad y con rectitud. A mí me descolocó mucho el que me dijera faltado la verdad. Hay un documento oficial. Entonces, yo no sabía qué documento... Entonces, bueno, estamos todos expuestos. Es una situación súper difícil. Es una situación súper difícil. Y siempre pasa que a los chilenos nos gusta ser como generales después de la batalla, yo hubiera actuado así, hubiera actuado así. Cuando uno está en el minuto, salen las debilidades personales, las confusiones, y creo que uno tiene que ser como es, y no estar tratando de aparentar cosas que no es. Por lo tanto... Pablo, y un poco la pregunta, entre tantas que vamos a conversar en este cara a cara, es que tú llevas 30 años en la política, y siempre dices tú, yo he dedicado 30 años a la política, y te veo discutir y pelear, y para allá y para acá, y zangoloteos, porque la política, tú bien sabes, las encuestas, los políticos, están en el último lugar del rating, pero en el último último. Si hubiera ocho más, no. ¿Por qué diablo no mandas todo un día al diablo? Bueno, ahora estás metido en una carrera feroz, pero, ¿por qué nunca has mandado todo al diablo y te has dedicado a tu vida? Al mundo privado, a ganarte tus buenos pesos, y a disfrutar de la vida que se va así. Tú ya tienes más de 50 años. ¿Cuán cerca has estado de ese momento? Nunca más cerca que hace algunas semanas atrás, porque esa era mi decisión de vida. Pero, la vida aquí es una cosa distinta. Yo he tenido una vida muy especial tomada en el sentido de que yo nunca me imaginé que me dedicara a la política. Yo no tengo una familia, no vengo de una familia política. Mis cuatro abuelos son españoles, mi padre y mi madre son profesionales, no tengo un entorno político, nunca lo tuve familiarmente. Por lo tanto, abracé la política. Perdón, además yo tenía desde chico muy clara mi vocación. Hoy día yo soy padre de siete hijos, todos han tenido sus dudas vocacionales. Yo la tuve muy marcada desde chico. Yo quise ser ingeniero de la Chile desde chico. Cada vez que nos íbamos a donde vivíamos en Milipilla, pasábamos por Bochefe, yo ahí quería estudiar. No tuve dudas en mi vocación. Y, bueno, me tocó en la vida un camino diferente, servir a mi país. Tuve una convocatoria de construir un partido de derecha comprometida con los más pobres. Yo estudié en el Colegio San Ignacio, que te genera una vocación de servicio. Yo, además, tenía una imagen de mis padres y una vocación social muy profunda de ellos. Por lo tanto, me volqué mi vida a construir ese partido comprometido con la gente que más sufre en Chile y derivé a la política. No es lo mío, nunca fue lo mío. Mi vocación es ser ingeniero, conducir o liderar empresas, construir, digamos, dentro de esa vocación. ¿Qué ha sentido, Roto Pablo, enredado en una telaraña, esto de la política y los dimes de directos? Sí, a mí me asfixia. Sí, me asfixia mucho. Porque tal vez eso es lo que más me cuesta de la política. La política tiene discusiones inútiles, que es lo que la distancia a la gente. Yo he procurado siempre enfrentar esa faceta, la política de la cual no está mi fuerte. Yo no soy una persona que me guste atacar a las personas, desprestigiar a las personas, me gusta construir. Hay muchos episodios en la carrera política que yo he tenido y que reflejan de alguna forma mi vocación de solucionar las cosas. Yo creo que lo que nos piden los chilenos, los ciudadanos, a los políticos, es que peleemos menos y solucionemos las cosas, corrijamos las cosas, pero no estemos permanentemente en discusiones inútiles que no conducen a nada. La política tiene mucho de eso. Y no es fácil para alguien que tiene una formación ingenieril actuar en la política, porque de repente tiene más valor la cháchara, el bla, bla, y no el estudio, el trabajo, la seriedad. Pero bueno, he procurado siempre, te fijas, buscar consenso, en las leyes más importantes, contribuir a sacar buenas leyes, porque cuando me ha tocado tener un rol legislativo, me he refugiado en cosas que le tengo que dar sentido a la política, porque la política tiene un costo personal, familiar enorme, y yo tengo que encontrarle sentido a la política, a esta entrega que uno hace, y he tenido la oportunidad de conocer, Tomás, a grandes políticos de izquierda, a grandes políticos de centro, de la ECE, y también de la derecha. Creo que si hay algo que distingue a Chile del concierto latinoamericano, es que tenemos grandes políticos, entonces a mí me preocupa el desprestigio de la política, el desprestigio del Congreso, el Parlamento, porque finalmente los conductores de los países son los políticos, son los partidos. Lo que ocurre, Pablo, es que pocaso hacen muchos políticos por reencantar la política y subir el rating, porque bueno, aquí vamos, si todo el mundo sabe las cosas que ocurren. Vamos a ver, una pausa rápidamente, estamos en el cara a cara de siempre, volvemos, no se muevan. Cuando cara a cara continúe. Y vamos a seguir construyendo este país más justo, que le demos a cada uno lo que necesita para alcanzar sus sueños. Estamos en la conversa con el candidato presidencial, Pablo Longueira. Pablo, ¿y cómo te sentiste cuando hubo este cambio de figura y sale Lawrence Goldborn, que lo tuvimos aquí hace algunas semanas en una conversa muy intensa, y le dijimos, una cosa es el mundo privado, obvio, tus actividades en CECOSUD, etc., y otra cosa es el mundo público. Y le dijimos, como lo piensa mi oye, te van a hacer pebre, te van a pasar por el escáner, te van a hacer todos los cruces de la banca. Lo más inesperado, Tomás, fue precisamente tener que asumir este desafío. A mí hace un año y medio atrás la UDI me había consultado si yo era partidario que en las primarias internas del partido pudiesen participar figuras independientes. y creo que la UDI hizo muy bien en acordarlo así porque creo que es muy importante que le demos espacio a las personas independientes que no han militado los partidos también asumir su desafío. Y así lo acordamos con Lawrence, fue nuestro abanderado y lamentablemente la circunstancia que todos conocen finalmente hizo que deriváramos en aceptar esta candidatura. y por eso que antes te decía cuándo he estado más cerca del retiro o de alejarme del servicio público. Eso es lo que estaba haciendo. Estaba apasionado como ministro de Economía. La verdad es que hicimos un gran equipo humano en el ministerio con una pasión enorme, con una cantidad de proyectos de ley y de programas. Tenía además que colaborar con el ministro de Energía en sacar la agenda energética. Por lo tanto, estaba realmente realizado y fascinado como ministro de Economía pero finalmente estamos para servir y se me tocó asumir esta candidatura lo hago con la pasión no con la que tú haces aquí en la introducción porque estoy impresionado con la pasión que introduce la conversación pero dispuesto a construir un país más justo es lo que he tratado yo de hacer durante 30 años he sido un protagonista de estos 30 años de la historia política de Chile que coinciden creo yo con los 30 mejores años del país creo que en estos 30 años hemos tenido un crecimiento económico y social hemos sacado miles de familias de la indigencia y la pobreza es una tarea de toda la sociedad chilena y quiero seguir contribuyendo a que el país pueda seguir profundizando en este país de oportunidades soy un testigo privilegiado dediqué mis primeros años de la política a estar en las poblaciones en los campamentos y he visto como ese país de campamento ese país de una pobreza extrema ha pasado a ser un país de una clase media emergente hoy día muchas familias tienen acceso a bienes y servicios que no tuvieron sus padres mi generación hubo 120 mil jóvenes que fuimos a la universidad hoy día tenemos un millón doscientos mil jóvenes en la educación superior diez veces más por lo tanto tenemos que seguir construyendo este país todos juntos Chile tiene una oportunidad maravillosa creo yo yo soy muy apasionado de la oportunidad que tiene Chile porque somos un país latinoamericano que no somos el más rico no somos el más grande tampoco el más pobre ni mucho menos claro pero ni siendo el más grande ni el más rico somos el país que ha alcanzado el ingreso per cápita más alto Latinoamérica estamos llegando a los 20 mil dólares Pablo entonces no nos farriemos esta oportunidad maravillosa de seguir construyendo un país más justo lo tengo claro pero quiero hacerte dos preguntas si tú hubieras seguido siendo ministro de economía en marzo del 2014 habría sido tu retiro de la política te habrías ido para la casa al mundo privado de un viaje no absolutamente así lo tenía decidido ese era mi camino y después de 30 años haber culminado mi compromiso con Chile como ministro de economía es lo que está decidido tan decidido Tomás que si no hubieran ocurrido los episodios que todos sabemos yo no hubiera sido candidato y creo que uno también tiene que tener la capacidad para abrir espacio a una nueva generación nosotros somos parte de una generación que vivió un momento histórico en el país que nos volcamos a servir a Chile y espero en esta campaña al haber asumido este desafío presidencial que como lo he dicho estos días los jóvenes de mi país se comprometan con Chile no hay no hay ninguna posibilidad de servir a un país si uno no quiere su país por lo tanto yo lo que busco en esta campaña que nazca una nueva generación que se comprometa con Chile que hay un reencantamiento que nos sintamos parte de una sociedad en la cual uno tiene que devolverle algo a su país cuando aún hay tanta pobreza la gente privilegiada la gente que tiene un nivel educacional la gente que tiene un nivel de vida tiene que ver de qué forma contribuye colabora para construir un país mejor una sociedad más justa y espero que la juventud de Chile se convoque en esta campaña para amar a Chile hay millones de chilenos que ganan 200, 300, 400 y 500 mil pesos ¿qué razones podría tener un chileno de tantos que nos están viendo a lo largo y ancho de nuestro querido país para votar por Pablo Longueira y no por Doña Michelle Bachelet ¿qué podría ser distinto distinto guión mejor votando por Pablo Longueira que por Doña Michelle Bachelet? Tomás yo creo que un voto duro reconocido y unos resultados de la encuesta impresionantes yo creo que los chilenos tienen que reflexionar lo que hemos hecho en este primer gobierno de la alianza si hay algo que yo creo que todos conversamos y es parte del análisis político es porque un gobierno que ha hecho tantas cosas tan positivas tiene las encuestas que tienen y eso es reflejo de un reconocimiento que ha habido un gran gobierno y los chilenos más modestos tienen que tener la convicción que lo mejor para Chile es que hay un segundo gobierno en la alianza un gobierno que ha hecho crecer al país un gobierno que ha generado 800.000 empleos porque tú cuando hablas tu sueldo cuando nosotros llegamos al gobierno había muchos más que ganaban cero estaban cesantes por lo tanto el primer objetivo de un país es crecer generar empleo para que la gente se gane con dignidad un sueldo por lo tanto un gobierno centro derecha ha sido capaz de enfrentar dos escenarios muy dramáticos una recesión internacional llevamos más de tres años en un escenario de recesión y además recibimos al país con un tsunami y un terremoto y piensa tú que esta es la primera y esto es lo que tienen que reflexionar los chilenos esta es la primera recesión que enfrenta el país en los últimos 20 años donde hemos crecido más que el promedio del mundo hemos generado más empleo que los países del mundo estamos prácticamente en un pleno empleo aumenta la remuneración del chileno hay más emprendedores y más pymes en todas las recesiones anteriores ocurrió exactamente lo contrario aumentó el desempleo desaparecieron las pymes y los emprendedores quebraron muchas empresas el crecimiento fue muy bajo por lo tanto la gente tiene que reflexionar y decir bueno ¿qué es lo que más conviene al país? ¿la continuidad de un segundo gobierno en alianza o que vuelva a la concertación más el partido comunista hoy día que se ha incorporado a esa coalición? entonces la gente tiene que reflexionar yo con mucha tranquilidad le puedo decir a los chilenos lo que se pregunta muchas veces la sociedad norteamericana cuando tiene que votar por la reelección como dijo Reagan usted pregúntese está mejor o peor que hace cuatro años atrás y yo creo que honestamente los hogares más modestos del país porque el sentido de la política el sentido de gobernar es precisamente para gobernar para los que más sufren los que tienen más debilidades los chilenos más vulnerables yo creo que honestamente si en los hogares del país se respondieran bueno los jubilados dirían nos dieron el 7% las madres trabajadoras dirán ahora yo tengo pre y por natal antes lo tenían solamente un tercio de las mujeres hoy día no solamente lo tienen todas sino que además se extendió seis meses las familias más vulnerables del país tienen ingreso ético familiar que lo estamos ayudando para que salgan de la línea de la pobreza en fin el empleo ¿cuántas familias de clase media Tomás estaban endeudadas no sabían qué hacer con los créditos que tenían en materia universitaria por eso marchó mucha gente hicimos una reforma tributaria y yo fui una de las personas que la impulsé y la promoví porque con esa reforma tributaria le sacamos las deudas y las mochilas que angustiaba a nuestra clase media por lo tanto hemos hecho un gran gobierno hicimos el ministerio social podría seguir hablando de tantas políticas públicas en beneficio precisamente de esas personas que ganan el ingreso mínimo en Chile de esas personas que diariamente salen a trabajar y a ganarle la vida por lo tanto yo creo sinceramente que lo que más le conviene a Chile es que hay un segundo gobierno de la alianza y vamos a seguir construyendo este país más justo que le demos a cada uno lo que necesita para alcanzar sus sueños por lo tanto así me quiero plantear al país y le voy a decir honestamente a los chilenos si usted cree que está peor que hace tres años atrás bueno no vote por nosotros pero si usted sinceramente siendo derecha de izquierda o de centro cree que hemos hecho un gobierno que usted está mejor que estamos avanzando que hay que corregir muchas cosas denos la oportunidad y vamos a seguir avanzando a mí me correspondió ser ministro de economía y los chilenos vieron que también tenemos que avanzar económicamente pero respetando los derechos de los consumidores respetando el medio ambiente es el nuevo partido político respetando los derechos humanos claro entonces finalmente tengo la convicción que el presidente Piñera ha puesto a Chile nuevamente en el camino al desarrollo Chile ya nos estábamos acostumbrando a crecer al 3% porque la gente muchas veces no sabe la importancia del crecimiento la mejor recaudación que tiene un gobierno es el mayor crecimiento económico es mucho mejor que la reforma tributaria por lo tanto la mejor política pública de un país es lo que nos ha ocurrido estos 3 años en que hemos estado gobernando el país no se registra Tomás un periodo de mayor crecimiento económico y de mayor inclusión social por lo tanto continuemos este camino hay muchas cosas que corregir las vamos a ir corrigiendo juntos pero yo creo que los chilenos están cansados Tomás de estas marchas con el capuchado están cansados que las marchas terminen nuestro carabinero agredido yo creo que no hay ninguna razón para estar anunciando asambleas constituyentes como hemos visto en países del continente yo creo que Chile los chilenos tenemos que ponernos positivos tenemos que saber que Chile es admirado en el mundo el chileno muchas veces somos muy bipolares como digo yo siempre que vamos a ir a una eliminatoria creemos que vamos a ser los primeros del mundo muchas veces nos eliminan y pasamos a ser los peores del mundo yo creo que lo importante es que también seamos capaces de mirar lo humano hay dos encuestas Tomás que son muy importantes yo le decía al presidente Piñera un día yo prefiero estas encuestas que dicen si los chilenos son felices o no que las evaluaciones que le puedan hacer uno en política porque la popularidad es lo más inestable que hay hay dos encuestas muy importantes que a nosotros se nos olvidan una que hizo las naciones unidas a través del programa el PUNED donde hace algunos meses atrás en esa encuesta que no la pondremos en duda porque todos lo estamos poniendo en duda el 77% de los chilenos se declaró feliz muy impresionante y en el CEP otra encuesta del CEP más del 70% también entonces yo creo que esa encuesta lo que nos dicen es que el chileno siente que está viviendo en un país mejor que el que vivieron sus padres yo he visto encuestas cuando los hijos le preguntan a los padres si hoy vivimos en un país mejor que el que le tocó vivir ahí más del 80% dice que hoy vivimos en un país mejor que el que le tocó vivir a nuestros padres nuestras generaciones más jóvenes vivirán incluso en un país mucho mejor entonces es engañar a las personas creyendo que los cambios que queremos hacer los vamos a hacer en cuatro años en un gobierno tiene que haber un camino de la sociedad chilena tenemos que construir todos juntos ese camino los que están en el gobierno en la oposición la sociedad civil la academia los políticos todos juntos no hay un no hay un libro para leer este es el camino para alcanzar el desarrollo lo tenemos que construir nosotros y tal vez es mucho más difícil pasar de este ingreso per cápita de 20 mil dólares a 25 a 30 cada día cuesta más porque aparece una sociedad más exigente con más derechos y lo importante es que sigamos avanzando como creo que lo estamos haciendo y siempre en orden siempre en paz siempre con consenso siempre con una mirada de país vamos a ir a una pausa estamos en el Caracara estamos con Pablo Languera un instante y volvemos de inmediato no se mueve cuando cara a cara continúe me había enfrentado a un drama y como es que te den la noticia que un hijo tuyo tiene un cáncer y volvemos estamos en la conversa de siempre cara a cara red televisión 12 del día y minutos estamos con el candidato presidencial Pablo Longueira Pablo no me voy a olvidar cuando hace algún tiempo puede ser 6 meses un año te vi raramente muy emocionado en pantalla en alguna de todas las entrevistas que das siempre en la televisión noticiarias que se yo y hablabas de uno de tus hijitos que estaba en una situación muy delicada que que ha pasado que pasa cual es la realidad de tu tu tienes 7 hijos es uno de los más chiquititos sí Matías 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 segundo más chico cuéntame qué pasó qué ha pasado qué ha pasado en la vida del niño cómo está porque nunca más se volvió a tratar un poco el tema yo sé que mira no es un tema que a mí me gusta hablar Tomás lo voy a conversar aquí contigo porque creo que es una conversación humana la que estamos teniendo no soy una persona que me guste ventilar públicamente las cosas familiares pero se supo obviamente y siempre he tratado de mantener a mi familia lo más aparte de mi actividad política porque siempre he tenido un límite en esta contribución de estar en el servicio público en primer lugar que nunca destruya mi matrimonio y menos mi familia y es por eso que siempre he tenido como una coraza y he mantenido esa intimidad un lugar que tenemos derecho todos y que a pesar hoy día de asumir un desafío que muchos de mis hijos me están acompañando porque hemos hecho todo este camino de 30 años muy en familia muy unidos y efectivamente como tú dices a los días de haber asumido la cartera de economía me había enfrentado a un drama y como es que te den la noticia que un hijo tuyo tiene un cáncer y un cáncer muy agresivo un cáncer muy duro afortunadamente en el caso nuestro mi señora lo detectó muy tempranamente y eso nos ayudó mucho pero finalmente somos una familia de fe por algo ocurren estas cosas esto nos une más hay que encontrarle siempre un sentido a estas situaciones fue durísimo obviamente pero pero nos permitió a todos conocer a un hijo con una fortaleza impactante con una fe impresionante para enfrentar a los 14 años un cáncer que más bien a esa edad tienden más bien a rebelarse que asumir un esfuerzo de colaborar porque es muy importante el estado anímico para salir adelante de esa enfermedad pero pero mira la vuelta a la vida mi señora el otro día en el velador que encontró un rosario me dice ¿de dónde sacaste este rosario? y yo yo hacía clase dejé de hacerlo como ministro pero en ese periodo fue una mi última clase en Infocap y y en esa clase cuando se enteraron ellas lo que estaba viviendo porque había salido salió en la prensa una chiquilla como le digo yo a mis alumnas me recibieron en esa clase siguiente y ella habló en nombre de todo el curso y me dice mire yo quiero que usted sepa que yo soy socialista me dijo pero le quiero regalar este rosario porque es impresionante la fe que existe en nuestro país porque yo tengo una hija que tuvo el mismo cáncer que tiene su hijo así que lléveselo va a salir todo bien y esas cosas te dan una fortaleza enorme y unidos enfrentamos esto afortunadamente estamos ya unos tres meses de concluir la quimio de mantención que tiene todos los escáneres salió positivo mes a mes pero fue muy duro al comienzo obviamente que cuando uno le dan una noticia así uno se quiebra porque uno pero finalmente tenemos una familia que nos ha permitido salir adelante y todo para bien y siempre hemos asumido estas situaciones no es la primera vez que he tenido que enfrentar un diagnóstico de cáncer tuvimos otro tuvimos que irnos incluso a Estados Unidos al hospital San Yud y al final uno tiene que tener la tranquilidad cuando enfrenta esto de que por algo el Señor las envía y estamos felices de haber enfrentado una situación que afortunadamente todo indica que va a salir positivo tenemos que tener los cuidados naturales de una persona que está con debilidades muchas veces hay que retirarlo del colegio cuando hay personas que están resfriadas en fin pero todo bien saliendo adelante todo saliendo muy bien y a propósito de saliendo adelante Pablo es de conocimiento público que las relaciones con don Sebastián Piñera presidente de la república la relación humana de Pablo Longuera con Sebastián Piñera siempre fueron difíciles históricamente difíciles por temas de temperamento de ego vaya uno a saber cómo es hoy día cómo fue cuando tú estabas como ministro hasta hace algunas horas semanas la relación con un hombre que es presidente de la república pero que se conocen como nadie cara a cara por tanto tiempo y en circunstancias tan especiales familiares digo yo no sé de vecindad cómo se comparten el día a día hay instancias de humanidad bromas tallas de pronto unos espolonazos pesadeces el mundo real ¿cómo es? mira quiero comenzar diciendo en primer lugar que lamentablemente la política siempre se destacan o se recuerdan los episodios negativos hay muchos episodios positivos que no se recuerdan yo fui una persona que tuve con él situaciones complejas llamémoslo así y pero sin embargo cuando estimé que había que apoyarlo no dudé un minuto cuando terminamos la elección municipal hace ya cuatro o cinco años y yo llamé a Juan Antonio Coloma ese lunes y le dije Juan Antonio la UDI tiene que proclamar a Sebastián Piñera lo antes posible o ganar en diciembre como el candidato único a la centro derecha nosotros teníamos un acuerdo en el consejo general de proclamar en el mes de abril de ese año aún abanderado la UDI y afortunadamente la UDI tomó el camino que conversamos con Juan Antonio nos reunimos para planificar esa proclamación y en el mes de diciembre en forma sorpresiva con esa historia de dificultades la UDI sorprendió al país proclamándolo a él como candidato único y creo que esa decisión fue muy importante en el éxito final y en el triunfo y nos permitió llegar al gobierno y me convocó a su gabinete como ministro de economía una cartera que nunca imaginé que iba a asumir y la verdad es que la asumiría mil veces porque realmente te gustó me encantó me generó una pasión hicimos programas maravillosos tramitamos leyes como nunca en la historia yo dejé tramitando más de 18 leyes muy importante la ley de quiebra la ley de las empresas en un día la ley de publicaciones digitales datos personales el INAPI leyes de turismo en fin pero y esa relación y eso se fue generando el presidente Viñera tiene un sistema muy exigente a los ministros que es lo que todos conocemos como las bilaterales mucha gente no sabe lo que son las bilaterales las bilaterales son las reuniones que tienen habitualmente los ministros con el presidente de la república no existe y creo que tenemos que saber reconocer también las virtudes de las personas me cuesta creer que hay un presidente que trabaje más por su país que nuestro presidente me cuesta creer que hay una persona que esté dedicada sábado domingo con la intensidad para construir un país mejor es una persona que se pone metas ambiciosas perfectamente podría ponerse metas que las cumple tal vez su debilidad frente a la opinión pública es que trata de hacer tantas cosas por el bien del país y no todas salen bien y no todas se pueden cumplir pero cuando uno se pone meta ambiciosa hace mucho más no es casualidad los resultados que hemos tenido de crecer al 6% de generar los empleos hay una cierta amistad claro y se fue generando tanto que a mí ya me echaban talla porque me decían a Pablo le encantan las bilaterales porque en las bilaterales tú tenías una discusión profunda de lo que había que hacer y yo era el que más pedía bilaterales muchas veces Tomás terminábamos los viernes a las 9 de la noche en enero saliendo de la moneda de bilaterales y venían ministros que habían estado toda la tarde con él y yo decía pero en qué país de Latinoamérica el gobierno están todos yéndose a la playa disfrutando los meses de verano y los ministros y el presidente trabajando a las 9 10 de la noche en bilaterales para discutir la ley de quiebra para discutir muchas materias que fuimos discutiendo en estas bilaterales y eso me encantó y todo el mundo me echaba talla me decía yo había criticado antes de asumir como ministro las bilaterales entonces y después me convertí en un fanático en las bilaterales porque me gusta discutir a fondo los temas es efectivo que el hombre el presidente sabe de cada cartera casi más que los ministros es verdad y eso es impresionante tiene una inteligencia privilegiada vamos a ir a una pausa Paulo rápidamente estamos en el cara a cara volvemos en un instante no se muere cuando cara a cara continúe nunca me ha generado atractivo el poder ha sido parte de la dificultad mía de estar en la política y de asumir un desafío presidencial porque creo que esa energía no la tengo y volvemos los últimos minutos en el cara a cara de este domingo estamos con Paulo Longueira en la conversación franca y bueno relajada como usted siempre nos sigue hace tantos años a lo largo y ancho de todo Chile Pablo así preguntas cortas en los minutos que nos quedan matrimonio matrimonio que vale la pregunta la pregunta es bueno tu punto de vista tu parecer tu experiencia lo que está ocurriendo la cantidad impresionante de separaciones tu pensamiento en torno al matrimonio y sus circunstancias yo he tenido una suerte que me hubiese encantado que todos tuviesen tengo una mujer maravillosa nosotros pololeamos seis años hicimos toda nuestra vida de jóvenes juntos tienes hijos casados tú ya o no si claro soy abuelo también eres abuelo si claro y que tal como abuelo pero chocho igual que todo porque es una experiencia que vale la pena vivir tengo una nieta viene otra en camino y bueno pololeamos toda la vida compartimos toda esa etapa juntos yo me fui involucrando en el servicio público en ese pololeo por lo tanto mi señora no puede decir que la ha engañado en lo que hemos estado lo hemos hecho juntos ella ha sido vital para que nuestra familia mantenga la unidad muy normal por una actividad que tiene tan mal horario una actividad muy sacrificada que finalmente muchos destruyan su familia afortunadamente te corrige ella te critica es sólida en la crítica la escuchas la oyes porque es fundamental que la mujer le ponga límites a aquellos que estamos en la política porque es tan intensa tiene tan mal horario tú muchas veces tienes sábado y domingo a mí lo que me impresiona es el desprestigio de la política y yo conozco el sacrificio de la inmensa mayoría de los políticos del país y es fundamental los límites por ejemplo nosotros siempre comemos los miércoles ella para que hubiera están juntos los miércoles claro los miércoles los que pololean llegan con su polola los que están casados con su señora tenemos los miércoles no hay reuniones los miércoles a las 9 a veces yo llego un poquito más tarde pero la bilateral pero hay no acepto bilaterales los días miércoles no la aceptaba pero en el fondo piensa tú que cuando comentamos antes el caso de Matías fue mi primera bilateral yo salí de esa bilateral como a las 9 de la noche y me llama mi señora urgente que me vaya a la clínica y ahí el equipo de doctores esa noche me informó la situación entonces al final es muy importante poner el límite a las cosas yo lo he tenido creo que importante que existan y eso nos ha permitido conservar y formar una familia porque al final hay una cosa que he hecho muchas cosas mías pero sin lugar a duda lo más lindo que nos hace es la familia pero por cierto tu relación con el dinero Pablo ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿cuánto te importa? ¿en qué lo gastas? ¿en qué lo inviertes? a mí me pasa Tomás que a mí en general no me gusta el poder eso es lo que me hacía muy distante a asumir este desafío no me gusta el poder ¿no te gusta el poder? no me gusta el poder muchas veces uno podría pensar lo contrario un tipo que está traiendo la política claro no me gusta el poder nunca me ha generado extractivo el poder ha sido parte de las dificultades mías de estar en la política y de asumir un desafío presidencial porque creo que esa energía no la tengo y creo que es vital muchas veces me genera distancia al poder he estado cerca al poder pero tengo la libertad de por eso que para mí no me costaba nada ¿sientes que el poder es demoledor? ¿consumidor? ¿demoledor? ¿peligroso? creo que el poder te genera te puede corromper no corromper la palabra es media fea pero te puede hacer perder tus prioridades entonces siempre he sentido marear un poquito claro siempre he sentido mucha distancia yo cuando he asumido mi desafío en las candidaturas lo hago con mucha libertad si gano bien y sigo sirviendo y si no gano me voy no busco el poder de cualquier forma yo estoy en un desafío presidencial y nadie me va a escuchar atacar a un rival mío nadie me va a escuchar buscar votos fáciles ¿por qué crees tú Pablo disculpa ¿por qué crees tú que Michel Bachelet tiene esta votación dura tan importante a pesar de sus ausencias a pesar de los errores que todo el mundo sabe y sus partidarios también que cometieron en su gobierno por acción u omisión ¿por qué tiene esa votación tan alta? ¿cuáles son sus fortalezas en tu opinión? ella tiene una fortaleza muy grande que es una persona que transmite mucha afectividad es una persona que transmite a mucha gente cariño pero los chilenos lo que tienen que preguntarse es finalmente ¿con quién va a gobernar? no basta tener esas virtudes que ella tiene yo la estimo mucho colaboré en muchas acciones en su gobierno y creo como lo dije un día yo creo que ella tal vez cometió un error de envolver porque creo que la concertación es otra concertación creo que la incorporación del Partido Comunista va a llevar a que esa concertación que hizo mucho por Chile no sé si es la misma disculpame en los segundos que nos quedan que curioso que en la centro derecha o la derecha o la centro derecha no aparezca fácilmente un líder que tenga esa afectividad que tiene per se Michel Bachelet ese calor ese calor que irradia bueno porque hay personas que lo tienen y eso es importante en política pero lo importante es que los chilenos reflexionemos con quien va a gobernar quienes van a gobernar si hemos hecho bien nuestro trabajo durante estos 3-4 años que la gente piense no será mejor que continúen los que están gobernando eso es lo que tenemos que discutir pero hay que saber también reconocer las cosas positivas que tienen las personas que no comparten el camino que uno está tramitando y ella obviamente que tiene esas cualidades con ustedes el próximo domingo cara a cara usted sabe la televisión distinta está aquí gracias hasta siempre